Las medidas se irán tomando conforme se vaya viendo el comportamiento, por supuesto que aunado a estas actividades de promoción de la salud, de educación en salud, la promoción de la salud también revisa y asesora y está junto con los tomadores de decisiones para generar las políticas públicas. Y estas políticas públicas, estos acuerdos se irán conforme el desarrollo de la pandemia, tendrán que tomarse otras medidas, tendrán que irse asumiendo otras responsabilidades y por supuesto irán cambiando y estaremos junto con el gobierno del estado al pendiente de estos cambios.